Creo que está mucha luz. Karina, por favor, ¿puedes apagar el micrófono para luego? Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Ya estamos por empezar nuestra presentación de la tecnología de hilos hoy en día 19 de mayo. Estoy comprobando si todo está correctamente funcionando desde nuestra plataforma donde presentamos las presentaciones, también por YouTube, que todo esté correcto y nadie se quede sin informarse sobre el proyecto que estamos presentando. Por el YouTube ya pueden empezar a chatear, presentarse, quién son, ya están conectados, de qué países estáis conectados. También muy interesante conocer a todos. Ya algunos socios se presentaron, ya veo. Dori de Barcelona, wow. Luis Tonubala de Colombia. Natalia de Barcelona, España. Bienvenidos a nuestra presentación. Por supuesto, como siempre, todos están bienvenidos aquí. Y yo saludo a todos los que ya están conectados a esta presentación. Y también saludo a todos los que van a ver esta presentación en la grabación. De acuerdo. ¿Qué es? ¿Quién soy? Soy Ana Doros, socia de fondo de inversión, Skyward Community desde el año 2020. Pronto, prontito, voy a cumplir dos años como socia de este fondo, como líder. Y también al día de hoy, hoy soy subcoordinadora regional de desarrollo para países hispanohablantes en Skyward Community. Desarrollamos con el equipo que estamos trabajando, desarrollamos negocio en más de 10 países de América Latina. Y en mi equipo sumo con los socios líderes de Argentina, Ecuador, Colombia, México, Uruguay. Y espero que pronto sumarán muchos más socios para colaborar. También soy presentadora de webinarios y eventos en Skyward Community en español, entrenadora certificada de Skyward Community. Con mucho gusto, pues ya pueden escribirme por el chat o dirigiéndose por el nombre conmigo. He tenido la oportunidad de participar en una delegación en Emiratos Árabes Unidos, en nuestro Centro de Desarrollo de la Tecnología. Esta delegación fue de un país muy bello que se llama El Salvador. Aquí os tengo esta memoria porque para mí fue, por supuesto, una experiencia especial y siempre he hablado de la tecnología con mucho amor, pero después de esta visita, pues, el amor es inmenso. Os comento, hoy vamos a tener una presentación especial y diferente. Como siempre, intentaré aportarles una información importante sobre la tecnología. Saludo a todos los que leo por YouTube. Ya veo aquí hay Socorro también de Colombia y Antonio de Colombia. Muchísimas gracias los que suman. Y hoy va a ser una sorpresa. Tengo una sorpresa para todos vosotros porque va a estar una persona muy especial, también aportando sobre nuestra tecnología, sobre nuestro proyecto. Y de momento no os quiero decir de qué país esta persona. Más adelante os comentaré. Nosotros somos el socio, nosotros somos el fondo de inversión Skyward Communities. Es una empresa que está autorizada para financiar la tecnología de la que os voy a hablar hoy. Y también, como esta tecnología se financia a través de crowdfunding con un método de financiación especial que puede cualquier persona unirse al proyecto. Pues, gracias a esta oportunidad, aquí somos los socios que os estamos hablando sobre la tecnología y sobre las oportunidades. ¿Y qué son estas oportunidades? Estas oportunidades? Estas oportunidades no son sólo para nuestro bienestar económico, financiero, personal, sino también para un bienestar de todo el mundo, de toda nuestra humanidad. Este es el enfoque de esta tecnología. Y os invito a todos a escuchar la información, también a hacer algunas anotaciones. Y si tenéis las redes sociales, escribir en las redes sociales sus pensamientos, sus opiniones, qué es lo que os viene después de haber escuchado esta información, de esta presentación. Luego, muy importante también participar por el chat. Ya os leo a todos, incluso de Italia, veo que han sumado hoy Dacio, Furlan, muchísimas gracias. Lo que quiere decir que estamos trabajando para todo el mundo. Somos un fondo de inversión internacional. Y junto con la empresa Unitsky Stream Technologies estamos creando un transporte ecoamigable, seguro y confortable. Que no creo que todos los transportes actuales al día de hoy pueden contar con estas características. De hecho, el proyecto de transporte de hilos es internacional. Sí, no sólo por el que somos los socios de todo el mundo, sino también que son las empresas que forman, trabajan con esta tecnología, con este proyecto. También están localizadas en diferentes países. Lo que nos da mucha protección y seguridad también para desarrollar el proyecto. Unitsky Transport es una empresa que está localizada en Emiratos Árabes Unidos y se dedica al trabajo operativo para promover y desarrollar el proyecto de transporte. Y en particular, Unitsky Transport está dando el servicio al centro de pruebas de transporte de hilos en Sharjah. Sharjah es una provincia y el mismo nombre es la ciudad de esta provincia principal, sí. Cerca de Dubái se encuentra. Y otra empresa, Unitsky Stream Technologies, la empresa madre de ingeniería y diseño que construye y certifica el transporte de hilos en Bielorrusia con oficina central en Minsk. Y hablamos de nuestra empresa, Skyward Community, fondo de inversión, una plataforma internacional de crowdfunding que atrae inversiones al proyecto. Bajo acuerdos de préstamo convertible, que es un concepto que contempla inversiones a través de crowdfunding. Ahora, la pregunta que a mí me gusta siempre hacerles esta pregunta, los socios que a lo mejor ya están formando nuestro, ya son parte de nuestro fondo de inversión y los que aún no son parte de nuestro fondo de inversión, os invito a contestar esta pregunta. Porque igualmente, tal vez estáis viviendo en sus poblaciones y no conocéis sobre los problemas de tráfico que tenéis o a lo mejor ya notáis algunos y los pueden destacar y algunos problemas de los que contaré puede ser que no habéis notado o no habéis dado importancia a ello. Hablamos de que realmente el problema de transporte siempre la falta de infraestructuras es un problema básicamente bastante grave y tanto en países desarrollados como en no desarrollados. Sí, en no desarrollados nunca, nunca hay carriles y carreteras suficientes para cubrir las necesidades de movilidad y en los países no desarrollados pues no hay infraestructuras, no hay fondos para crear estas infraestructuras para transportar y organizar la movilidad. Entonces, y uno y otro, no hay solución para, como creen estas personas en estos países, los que aún no conocen de nuestro proyecto, creen que no, que nunca llegarán a solucionar, pero nosotros sí que damos la solución. Otro de los problemas es la falta de seguridad. Por mucho que estamos trabajando, estamos construyendo las vías diferentes, etcétera, etcétera, en diferentes países hay condiciones climáticas que influyen en las carreteras que se encuentran en el suelo, influyen en los puentes y es lo que básicamente nunca pueden predecir y solucionar en tiempos cortos para no producir estos parones de tráfico. También hablamos de sobrecarga de sobrecarga de sobrecarga de sobrecarga de transporte. Aquí demostramos que son muchas sobrecargas en los puertos marítimos, por ejemplo, donde no hay ya donde colocar las mercancías, los puertos cargados porque tardan en descargar y cargar los barcos. Y en algunos puertos las infraestructuras son ya también tan antiguas que no dan abasto para solucionar pues todos los servicios que están prestando. También el tema de sobrecarga de las rutas de transporte, por supuesto, es una imagen bastante común que podemos observar en diferentes países. Los atascos sin fin, sin fin cada día. Los conductores en los países grandes, en las ciudades grandes, incluso las pequeñas, donde las infraestructuras muy malas sufren de este problema. ¿Y qué problema en realidad? ¿Qué creen? Aparte de que es un atasco, sí que sabemos la palabra atasco, pero ¿qué emociones, qué recuerdos tienen y en qué palabras pueden describir ser una persona atrapada en el atasco? Me gustaría recibir vuestras respuestas online, si pueden. Problema que con el YouTube siempre tenemos un poquito de, tarda un poquito transmisión para tener las respuestas en el momento, pero con gusto leeré más tarde estas respuestas. Os diré, para mí es una ansiedad estar en los atascos. Mi, por ejemplo, esposo no soporta los atascos y siempre cuando ve en el mapa interactivo que hay un atasco adelante, lo que está haciendo es buscar las rutas donde no hay tanto tráfico y a lo mejor está dando más kilómetros de más para conducir, para transitar, pero para evitar estos atascos porque realmente es un pánico cuando estamos dentro de estas colas, esperando y como que estamos atrapados porque la situación no la podemos controlar realmente. Y esto es uno de los sentimientos que tengo yo, por ejemplo. Otro de los problemas en comunidad social, contaminación acústica es uno también de los factores que nos molesta mucho. No hablo solo sobre la contaminación acústica en las ciudades grandes, sino también para los países o ciudades donde las vías de ferrocarril, por ejemplo, pasan cerca a las zonas residentes. Realmente es una molestia escuchar cada vez como ya saben los residentes de estas zonas a qué hora va a pasar el tren, cómo picar y producir este ruido. Sí, cuando tenéis algún momento de descanso que queréis hacer, pero sabéis que es imposible por este mismo problema. Y como que no, vamos a siempre recordar y decir y repetir que contaminación ambiental sí que es una causa muy importante, es un problema muy grande y común. Pero no solo se produce por fabricaciones, por diferentes producciones o algún tipo otro que no esté con el transporte relacionado, pero sí. Contaminación ambiental también se cuenta con el tema de transporte por los escapes de gases que están produciendo. Por cuando están transportando los petróleos, los barcos, muchas veces notamos y escuchamos las noticias y alguna gente incluso participaba en rescatar estas zonas contaminadas. Sabrán más sobre estas experiencias, ver cómo los animales están muriendo y el medio ambiente, la flora también se daña mucho. Y uno de los datos muy interesantes es contaminación que produce el impacto medioambiental es lanzamiento de los cohetes. Os diré un dato muy interesante, lanzamiento de un cohetes produce un agujero en la capa de ozono igual de tamaño a Francia. Imaginen la magnitud de este agujero, el tamaño es enorme por un lado. Por otro lado, hay un reglamento internacional de cuántos lanzamientos están permitidos durante un año natural. Por ejemplo, en los Estados Unidos son no más de 10 lanzamientos al año. Lo que quiere decir que todos están conscientes de este problema que sí que es dañino realizar estas prácticas. Pero bueno, como siempre, la humanidad a veces es muy ciega y hace cosas raras. Entonces, todos estos problemas se pueden solucionar gracias a la tecnología que estamos presentando. Que se llama Tecnología de Ilos Yuniski, Yuniski Stream Transport en inglés. Y es una tecnología, es una nueva infraestructura de transporte. ¿Qué quiere decir? Que antes del día de hoy, bueno, de hoy, el día cuando empezamos a desarrollar el proyecto, Nadie supo de esta tecnología, nadie pudo imaginar que se puede crear una nueva infraestructura de transporte. ¿Qué es la palabra infraestructura de transporte? Por ejemplo, infraestructura de transporte de aviones, infraestructura de transporte de ferrocarril. Son unas enormes mundiales infraestructuras. Entonces, nosotros creamos esta nueva infraestructura mundial de transporte. Pero con las características muy interesantes, muy especiales. Y para dar la solución a todos estos problemas que les he contado recién. Saludo a Cecilia Aguirre, también de Argentina. Ya veo que está saludando. Miren qué comunidad estamos haciendo hoy. Muy bonita. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué es la tecnología de Yuniski Stream Technologies. La filosofía es simple. Muy simple. Y muy clara. Y yo, la verdad que digo con esta pantalla, a mí me gustaría incluso una persona inteligente ya entiende todo en estas palabras. Y casi que no hace falta describir más, ¿no? Que el transporte debe ser una solución a una amplia gama de problemas y no la fuente. Como que las fuentes y los problemas ya hemos contado, pues todo esto no debería ser así. El transporte nos debe ayudar. Y el transporte de Yuniski Stream Technologies ofrece esta tecnología de transporte de hilos para transportar tanto pasajeros como cargas, mercancías, a una cierta altura. Depende de varias condiciones. Ahora hablaremos de que el proyecto que estamos trabajando, lo trabajamos fuertemente desde el año, finales del año 2014 hasta el día de hoy, pero el inicio fue en 1978. 1978 es cuando el inventor del proyecto dio el conocimiento de que él presentó por la primera vez su idea. Sí, en 1978. Y en 2014, gracias a la formación de los fondos de financiación, ya pudieron dar el gran inicio al desarrollo de esta tecnología. Al día de hoy, nosotros estamos encontrando en la penúltima etapa y gracias a los parques tecnológicos, nosotros tenemos esta oportunidad de observar cómo se desarrolla esta tecnología. En la etapa 14.2, que ahora estamos en esta subetapa, seguimos recta para conseguir el pasaje para la etapa décimo quinta, la compañía pudo realizar varias tareas muy importantes, una de las cuales es certificación de transporte de pasajeros en las condiciones climáticas de altas temperaturas en Emiratos Árabes Unidos. Ya es un logro, es un hecho, es una realidad. ¿Qué significa certificar un transporte? Significa que han pasado todas las pruebas a nivel técnico, a nivel de seguridad y otras más condiciones que contemplan la función de tecnología para todos los proyectos donde se implemente este elemento. Y también por la primera vez, esto fue en el año 2021, en agosto, cuando trajeron el portacarjas de prueba, que es un portacarjas no es completo, sino el tamaño reducido, trajeron a los Emiratos Unidos también para realizar las pruebas y seguir con las certificaciones. Estos son los hechos que ya contemplamos para el año 2021 y están siguiendo los trabajos para certificar de más datos como el mayor velocidad de transporte de hilos y certificar el transporte de cargas y mercancías. Y todo este proyecto que estamos presentando tiene el valor, por supuesto, el valor de este proyecto es de más de 400 billones de dólares. Es una propiedad intelectual que fue valorada por una empresa, Holdenvest Audit Consulting, una auditoría independiente en el mar de 2013 y como aún dieron este valor como a un sistema know-how que se llama Sistema de Transporte de Hilos de Ingeniero Yunitsky. Y imagínense qué capacidades debe tener el desarrollador de esta tecnología para que su invento valoren con estos números. Solo imaginar. Lamentablemente yo no tengo estas capacidades, pero tengo capacidades para presentar este proyecto para todos vosotros y darse a conocer a este proyecto además. Seguimos con la filosofía de Yunitsky Stream Technologies. El hecho de lo que los vehículos se mueven a cierta altura del suelo por un sistema de rígeles de hilos optimiza la aerodinámica, aumenta la velocidad, proporciona la seguridad, minimiza el daño al medio ambiente y al mismo tiempo el costo de la construcción y explotación significativamente más bajo. Hoy os quería hablar sobre el tema de aerodinámica, pero ha pasado un accidente de lo que a mí me guste. Yo hablaré, entonces hoy hablaremos sobre la seguridad. Antes os presento al mismo desarrollador de la tecnología, Anatoly Yunitsky, una persona brillante, el ingeniero del siglo XXI. También le llaman entre la gente conocida el ingeniero del universo por su filosofía y sus inventos que está trayendo. Es un científico, es un inventor, autor de más de 200 artículos científicos, 20 monografías y más de 150 inventos en los campos de la construcción. Ha creado este sistema de transporte de hilos y también un proyecto de transporte espacial y geoespacial. En futuras presentaciones hablaremos de estos proyectos sin falta. Y es el jefe de dos proyectos de la ONU de 2022, 2002 y 1998 y miembro de Federación Cosmonáutica de la URSS. También os comento que para Anatoly Yunitsky el sistema de transporte siempre debe tener estas características en las que se basó. Óptima, eficaz y segura. Y así es la tecnología que él ha creado. Aparte, él hizo unos estudios muy importantes sobre cómo se gasta la energía en realidad, la energía, 100% de la energía cuando, por ejemplo, es un coche y está en movimiento y está gastando la energía en realidad. Pero este trabajo que está realizando un vehículo su trabajo no es útil porque este trabajo que realiza es una lucha realmente una lucha contra el medio ambiente y destruye el medio ambiente. ¿Cómo se manifiesta esto? En emisión de gases de escape en ruido del movimiento temátrico rodante vibración de la tierra abrasión de neumáticos, asfalto ríe, las piezas de la piedra. Entonces, ahí donde realmente se gasta la energía no es lo que se debería. Las posibilidades de empresa son enormes es una empresa que cuenta con un personal de 600 personas, científicos, ingenieros trabajando con la empresa. Imagínense qué capital de inteligencia tiene la compañía donde cada un departamento trabaja en diferentes zonas de desarrollo de la tecnología. Cada departamento tiene sus tareas y gracias al trabajo de todas estas personas contamos con estas ventajas que van sacando y mejorando por etapas y nos siempre comunican de los trabajos que están realizando. Pero, ¿qué es lo más importante? Que a largo plazo el transporte de hilos se está realizando para trabajar a largo plazo. un sistema integral que consta en material móvil automatizado y una vía de hilos única. Y los sistemas de instalaciones de infraestructura y sistemas de suministro de energía verde. Y es también la palabra clave. Es un transporte que trabaja con sistemas de alimentación por electroenergía y cuando pueden con energía renovable. y en esta oficina oficina especial oficina especial de diseño contamos que la empresa tiene sus fábricas su producción propia ahí donde pueden realizar todos los trabajos necesarios no necesitan alquilar los espacios para sus trabajos no necesitan alquilar la maquinaria para trabajar porque hay empresas que alquilan las maquinarias para sus trabajos pues aquí no todo está en propiedad de la empresa para mayor comodidad de trabajo de los ingenieros e incluso hay una maquinaria especial que produce las mis que ayuda a producir las piezas únicas dentro de la empresa en la producción que también es muy importante el valor ¿dónde se produce todos estos trabajos? en Bielorrusia la fabricación 36 edificios edificios que contamos en total que tiene la empresa entre unos de los estos edificios están en Bielorrusia las vías los edificios de producción de fabricación y de gestión y cuentan con un terreno de 36 hectáreas en un polígono antiguo de tanques la verdad y otro polígono otro espacio para trabajar certificar el transporte tenemos en Emiratos Árabes Unidos que cuenta con 28 hectáreas de transporte y está localizado en un centro muy privilegiado en un centro que se llama Charger Research Technology and Innovation Park lo que se traduce a español centro para realización búsqueda explotación realización y búsqueda de innovación de tecnologías este es el parque que único y primero en Emiratos Árabes Unidos para el campo de las invenciones entonces en este parque privilegiado se encuentra también o tenemos una zona apartada para la tecnología de transporte de hilos y gracias a la empresa TUF como les he comentado el año pasado realizamos las certificaciones para transporte en Emiratos es una empresa que durante ya muchos años está colaborando con la compañía lo que da muchas ventajas en cuanto a trabajo con esta compañía que conocen la tecnología y no tenemos que demorar mucho tiempo hasta que ellos den su bien después de estudiar los datos por ejemplo y ahora hablaremos de transporte de pasajeros transporte de pasajeros todas unas de las imágenes aquí que os estoy demostrando son visualizaciones otras van a ser reales por ejemplo esta es una visualización que hicieron para un proyecto de países de Emiratos Árabes Unidos donde están demostrando claramente que la tecnología se puede implementarse incluso sobre las vías existentes sobre las infraestructuras de transporte existentes si se incorpora tranquilamente que no muchas infraestructuras se pueden permitirse esto por ejemplo las infraestructuras de ferrocarril tienen que desarrollar nuevas vías en unas zonas especiales apartadas alejadas etcétera etcétera instalarse en todos los lugares con total tranquilidad y que es lo que resuelve la tecnología resuelva los problemas de transporte mediante la creación de innovadores sistemas de transporte elevado complementados con una red de edificios de gran altura por ejemplo y ya como habéis y si los que no conocen la tecnología o los que conocen ya todos ya entienden que es una un proyecto una tecnología que cuenta con el materrodante suspendido esta es la carta nuestra que están todos invitados a estudiar la carta de los modelos desarrollados para transporte de pasajeros todos estos transportes presentados aquí están ya construidos y realizados en la vida real entonces estos son los trabajos que realiza el fondo de inversión en conjunto con Unitsk String Technologies nosotros financiamos ellos trabajan y aquí yo puse una noticia que pasó una entrevista muy especial una entrevista mundial que se llama Construction Week Today es una empresa que publica todas las innovaciones toda la información sobre las nuevas tecnologías en el mundo y se cuenta que es una revista de privilegio en cuanto a la información que están dando una fuente muy especial y ellos publicaron esta noticia sobre la Virgen Hyperloop el año pasado han hecho mucho terremoto con sus entre comillas con sus publicaciones esta empresa porque estaban ofreciendo implementar el transporte de pasajeros para que los pasajeros se transporten en un tubo en una cápsula a velocidades enormes y hoy al día ya se declararon Virgin Loop que no van a realizar este proyecto ya lo cerraron por muchos problemas que podría traer la implementación de este proyecto en la vida real para el daño que podrían hacer a los pasajeros y uno de los factores también no lo vamos a mentir es el costo que país va a implementar esta tecnología es inútil la verdad tanto costo entonces aquí nuestra compañía ya ganó con su propuesta en el mercado de lo que hablamos que tenemos un invento un coche de alta velocidad para rodar hasta 500 kilómetros por hora por ejemplo uno de los inventos perdónenme tengo que tomar un poquito de agua seguimos y también tenemos el transporte de carga transporte de mercancías están invitados todos a la página de unis para conocer más detalles sobre este transporte las características pero estoy demostrando que tenemos para cubrir tanto mercado de transporte de pasajeros como mercado de transporte de carga con unas soluciones únicas y además hay unos proyectos muy especiales para los puertos marítimos también para realizar uno reinfraestructurizar los puertos actuales y dar las soluciones para descargar todos estos puertos que ahora están súper cargados la verdad ahora os enseño cómo es la vía de transporte de hilos ¿por qué se llama el transporte de hilos? prácticamente por la imagen ya se puede imaginar y entender que es un sistema muy especial es nuestro hilo raíl que está conectado bueno se encuentra se pasa por los anclajes intermedios y allí es como una vía súper más afinita en este caso es una vía flexible la llamamos también otra imagen más pero lo importante es lo que quería destacar aquí que imagínense que por finito que parece este raíl es un realmente es un raíl real como pueden observar está soportando la carga como está un transporte de vehículo de pasajeros y un bus se llama unicar tropical y dentro ya está con las personas y toda esta carga que están pasando este transporte se mueve sobre este raíl soportando toda esta carga donde muchos preguntan cómo este raíl tan finito puede soportar tanto peso pues con la inteligencia de Anatoly Junitsky y su desarrollo y los cálculos se ha hecho realidad posible porque muchos burlaban de que no es posible la verdad como suelen ser toda la gente antes de conocer bien la información la tomamos muy escépticos ¿cierto? yo creo que van a estar de acuerdo conmigo ¿cómo son las características? y aquí voy hablando de que son tres tipos de raíles realmente que desarrolla la empresa rígido semi rígido y flexible y son diferentes para los diferentes usos depende del peso depende de la carga depende del tipo de transporte que colocan depende de dónde lo están haciendo para qué velocidad utilizan uno u otro tipo de vía de raíl pero las características principales de este diseño es bajo consumo de material en comparación con los pasos elevados convencionales y lo que permite que la infraestructura de la vía sea ligera y elegante como pueden ver es una lejanza inteligente pura y los raíles de ilas no bloquean las vistas naturales ni estropean los paisajes naturales y es totalmente cierto la carga horizontal principal de la tensión del raíl cae sobre los soportes de anclajes mientras que los soportes intermedios asumen la carga vertical esto es un dato bastante técnico pero a alguna gente le gusta aprender esta información también contamos que estos pasos elevados son fácil de construir fabricar es una vía uniforme de alta resistencia y para trabajar en diferentes temperaturas de las más bajas hasta las extremas y no son datos tomados por así sino que son datos experimentados han realizado varios experimentos y pruebas para certificar patentar esta vía y decir que sí que se puede aplicar a diferentes temperaturas y contamos con el mínimo consumo de energía en el movimiento de transporte estas las imágenes que os estoy pasando de hecho son reales tomadas en el parque tecnológico de share que no les he mencionado entonces gracias a su cuerpo aerodinámico pueden ahorrar mucho en la electroenergía y también aumentar la velocidad y garantizar un alto nivel de seguridad este sistema también está creado para soportar cualquier tipo de vandalismo y ataques terroristas que al día es un tema muy importante mi hijo por ejemplo me lo preguntaba si esta tecnología se puede con estos tipos de acciones y pues le estaba explicando de cómo la estructura de estos raíles y cómo son las estructuras de estos anclajes que tienen una resistencia enorme material especial que están utilizando para construir estos anclajes y aquí hay unas características en la pantalla la pueden leer la pueden estudiar más adelante porque ahora no me gustaría detenerme mucho en esta parte pero sí que muy importante destacar que la tecnología tiene un sistema de antidescarrilamiento que aumenta la seguridad del tráfico en 10 veces más sí donde la estructura en sí tiene una seguridad por 100 años y cuenta con unos datos muy especiales que son que proporcionan una seguridad alta y además el sistema de antidescarrilamiento aún más aumenta la seguridad del tráfico y es donde a mí me gustaría hoy detenerme un poquito más ¿por qué? porque a nosotros nos ha llegado esta noticia malísima muy fea y realmente dolorosa esta noticia se produjo hace tres días en Barcelona ¿qué pasó? se estrellaron dos trenes un tren con pasajeros y otro tren de mercancía imagínense qué dolor al día de hoy el siglo 21 que es lo que estamos viviendo yo cuando supe de esta noticia casi que no me la podía creer ¿cómo pueden? hoy en día pensando en que la seguridad debería ser mucho más alta en cuanto a estas situaciones pero lamentablemente hemos vivido esta experiencia recién y ¿qué produjo? otra vez otra vez muerte otra vez la gente discapacitada enorme enorme dolor y ¿qué pasó? ahora dicen que se fue debido al que uno de los vagones el tercer vagón de tren que portaba potasa se ha salido de los serieles en la entrada de la estación o sea se descarrió uno de los vagones del tren y este que produjo este impacto contra la cabina de un tren de viajeros que salía de la estación ya ahora pueden asimilar de lo que estoy hablando hoy ¿por qué os he avisado que voy a hablar de la seguridad? aún se vive con esto ¿quién tiene que manifestar que tenemos que luchar contra estas situaciones? nosotros los que usamos este tipo de transporte nosotros valemos vivir en un mundo con más seguridad y no temer salir a ir a una ciudad con un tren y pues vivir estas situaciones bien entonces nuestra tecnología la tecnología que estamos financiando la tecnología que sí que aprendemos sobre esta tecnología muchos datos y sentir para sentirnos muy seguros antes de hablar de esta a gran público como sois vosotros por aquí que me están escuchando y sepan que la tecnología que estamos promoviendo tiene una seguridad altísima es el mecanismo que está presente en esta pantalla que tiene por la simple vista puede parecer nada más un material rodante simple pero no es un complejo de sistemas implementadas dentro de este material rodante donde pues ya como pueden ver aquí para los técnicos para los ingenieros siempre les resulta muy interesante estudiar lo que hay dentro pero para mí que no soy nada técnica nada ingeniera soy financiera pero también a mí me es interesante ver qué bloques forman este coche sí y ahí son diferentes dispositivos que dan función al materno rodante y qué es lo que realmente hace esta función de descarrilamiento porque el sistema por supuesto lo ha creado Anatoliy Nis que es todo un evento patentado pero antes de crear todo esto él estaba teniendo que realizar un trabajo grande cálculos cálculos muchos cálculos y calculó que cuando usa una rueda de acero sobre acero que son los raíles puede tener la eficiencia superior a 99,8% la tecnología sí pero esta es no es solo una simple rueda es la rueda motor y aquí esta rueda motor está conectado conectada con un sistema de descarrilamiento es lo que quería demostrarles hoy cómo es el soporte como si fijan bien la imagen hay rueda motor por encima y por los laterales son las mini ruedas con un sistema fija como que fija para que que se fija el raíl sí cuando parece que se fija el raíl cuando está en movimiento entonces ahora recuerden cómo es el raíl de ferrocarril ahí son nada más rueda y raíl no no las ruedas de ferrocarril normal no tienen un sistema de antidescarilamiento adicional como en este caso aquí es donde estamos hablando de la seguridad y también esta información que aquí he anotado sí la ubicación de la estructura de la vía por encima del suelo ya en sí mejora la seguridad de tráfico la seguridad de tráfico en aproximadamente 100 veces qué quiere decir aquí que los problemas de tráfico de tipo colisiones atascos diferentes problemas de que producen muertes y discapacidades ya están eliminadas imposible que coleccione este transporte con otro tipo de transporte y ya cada uno tiene su vía se mueve por su propia vía hay un despacho de control que está controlando todos estos movimientos que de esto también hablamos en otras presentaciones y volveremos a repetir en otras aparte de una seguridad para transporte en sí para pasajeros para los humanos que somos nosotros este sistema este sistema también tiene un sistema pensado de seguridad para nuestro medio ambiente para nuestro flora para que los animales también vivían vivan tranquilitos en sus espacios de reserva natural sin temer que aquí pasará una otra vía y destruirá otra vez todo lo que está es el hogar de estos animales sí por ejemplo y de lo que aquí que me quedaba destacar es el tema de ruido es un transporte muy silencioso es realidad es la verdad lo he experimentado he estado en Emiratos Arbos Unidos y he rodado en la vía en este transporte nuevo que está presente que está certificado y el confort que estamos que hemos experimentado es altísimo y a nivel de ruido es solo un placer es solo un placer estar dentro de este vehículo os aseguro solo te desconectas fijas miras a la ventana o haces sus cosas que te parecen correctos en este momento porque no te molesta nada no te distrae nada el ruido emisiones electromagnéticas que también es una cosa muy importante que el mismo Anatoly Yunitsky nos estaba hablando de este tema que es muy importante conocer los datos que muchos vehículos como los que están rodando debajo por ejemplo de suelo los metros bajo suelo producen unas emisiones electromagnéticas especiales que afectan nuestra salud y aquí en esta imagen pueden ver cómo están el equipo que está trabajando en Emiratos Arabes Unidos en el parque y como todos están bien tranquilos por debajo de los vehículos que están en la vía y la gente pues abajo con total seguridad y se colocaron para tomar esta fotografía más adelante os enseñaré más fotografías pero esta es muy especial solo fíjense bien qué finita es la vía y qué peso está soportando para mí es una fantástica una fantástica el ingeniero Anatoly es una persona realmente increíble y por supuesto con su equipo están haciendo maravillas aquí ya están saludando más gente de Bogotá Colombia Edgar Lara Juan Luis de Chile Antonio desde Colombia muchísimas gracias por unirse ahora resumo qué es qué es lo que lleva la tecnología qué es lo que enfocada está según las estadísticas en 10 años con esta tecnología podemos salvar al menos 100 millones de personas de las muertes en las carreteras y al menos a mil millones de la discapacidad y alrededor de 1,5 millones de personas mueren en las carreteras del mundo cada año 1,5 millones de personas incluidas las muertes después en hospitales después de accidentes y más de 10 millones están discapacitados y lesionados entonces aquí lo que queremos decir que cuando unas personas se unen a nuestro proyecto están salvando la la humanidad están salvando a sus así a sus familiares y a toda la gente que les rodea ahora a mí me gustaría si invitar a nuestra super mega invitada de la sorpresa que os he preparado hoy la socia líder del país Ecuador ahora dejaré déjanos un momentito para configurar la sala aquí está bienvenida Karina H de Ecuador nuestra socia que quiere hablar aportar una información sobre su punto de vista cómo esta tecnología puede influir en la vida de su país adelante Karina hola Ani buenos días buenas tardes con todos buenas noches por allá muchas gracias por la invitación Ana un gusto para mí estar aquí no sé si por favor me puedes guiar cómo hago para compartir muchas gracias entonces en primer lugar pues me presento mi nombre es Karina Ati como Ana lo acaba de mencionar soy de Ecuador soy socia de Skywalk Community desde abril del 2021 tengo rango líder soy presentadora para la organización desde junio de 2021 y también soy asesora comercial para Ecuador y Argentina con mucho gusto ha sido un verdadero honor estar dentro de esta gran organización que nos ha dado muy buenas oportunidades y bien yo les quiero comentar un poquito acerca de cómo cómo no puedo pasar la diapositiva muchas gracias cómo se ve el tráfico aquí desde nuestro país y pues en las investigaciones realizadas a través de INRIX sobre la movilidad en el mundo INRIX es una empresa que hace este tipo de estudios ha ubicado a la ciudad de Quito que es la capital del Ecuador en el puesto número 26 de entre 200 ciudades del planeta que tienen problemas graves de tráfico entonces como ustedes pueden ver aquí tenemos tráfico a toda hora prácticamente y aquí dentro de la ciudad y a pesar de que hay varias soluciones como por ejemplo los buses eléctricos o los biobuses eléctricos pues realmente ninguno brinda una solución al problema de los atascos sino más bien es al problema de que la gente pueda ir masivamente de un lugar a otro entonces INRIX es una empresa como les decía que hace este tipo de estudios y en la publicación del año 2018 nos ha dejado en el puesto 26 de las ciudades que tienen mayor congestión a nivel mundial y en relación con los países de Latinoamérica estamos en el puesto número 12 de los países con problema en cuestiones de tráfico este estudio fue realizado en 200 ciudades de 38 países y es el resultado de un análisis de Big Data en donde ellos estudian la congestión y las tendencias de movilidad lo alarmante de todo esto es cuántas horas perdemos en el tráfico y tenemos como un resultado para este año que ahora debe ser por lo menos un 15% más que en Quito se pierden 173 horas al año y en Guayaquil 167 horas al año por cuestiones de congestión Guayaquil consta en este ranking en el puesto número 21 de problemas de movilidad y tenemos a Moscú que está en el puesto número 1 con una pérdida de 210 horas al año por causa del tráfico entonces estas son informaciones muy muy preocupantes con respecto a esta información además pues aquí les dejo una pequeña galería de las situaciones de que generan no solamente la congestión sino también los accidentes que se dan hay colisiones múltiples hay muchos descarrilamientos de los vehículos y realmente es un problema que se presenta que no nos permite dejar o tener la mente vaga en este sentido por eso es que a mí me gusta mucho el proyecto de Skywalk Community el proyecto de la ingeniera Anatoly Yuninski del sistema de transporte de hilos porque es una solución integral a todos estos problemas que se presentan no solamente los atascos no solamente los accidentes sino también la contaminación los problemas principales que la gente normalmente está tratando de solucionar en cuanto al sistema de tránsito está relacionado directamente con el medio ambiente con la contaminación por los restos fósiles pero la tecnología de hilos del ingeniero Anatoly Yuninski nos brinda una oportunidad de realmente dar una solución integral a todo este tipo de problemas que tenemos a través del transporte así que yo les invito a que ustedes puedan formar parte de esta gran corporación de este gran proyecto del que somos parte con Ana y muchas personas que nos están acompañando también aquí muchísimas gracias Karina por tu aporte la verdad que estos datos que aportaste hoy no me los estudiaba hasta el día de hoy y realmente son los rachos que tenemos que mejorar en cuanto a qué país es más seguro en transporte claro que sí y bueno pues esta nos da una carta o una más bien dicho no es una carta es un fundamento muy especial para que la gente pueda concientizar realmente de todo lo que estamos perdiendo con lo que tenemos actualmente sí porque a veces no nos da por pensar por las prisas que tenemos en la vida pero estas prisas también se han debido a que mucho tiempo estamos pasando en el tráfico y no nos da tiempo para la vida nuestra personal muchísimas gracias espero verte más en nuestras presentaciones con más información muchas gracias Ana por tu invitación muchas gracias a todos por acompañarnos muchas bendiciones gracias mientras yo voy finalizando la presentación ahora la parte que necesitaría de compartir con vosotros son los datos de cómo pueden obtener más información en primer lugar pues como ya habéis podido ver somos muchos socios que estamos trabajando en el proyecto de diferentes países del mundo invitaremos a más socios para hablar de otros problemas de otros países y de más temas que vamos a desarrollar en estas presentaciones pero todos nosotros estamos unidos por crowdfunding para ayudar al proyecto a prospectar en todos los países porque se puede implementar en cualquier país sobre cualquier terreno y todos también aparte de comentar sobre las oportunidades de la tecnología podemos invertir y tener nuestros beneficios como socios y por supuesto estas inversiones las que estamos realizando van a fondo para financiar todo lo que estamos proponiendo así financiamos nuestra seguridad financiamos nuestro futuro futuro de nuestros hijos a mí me gustaría ver a mis hijos disfrutar de esta tecnología cuando son pequeños y jugar las pelotas en las carreteras y carriles por así decirlo pero creo que voy a poder llegar a ver a mis nietos hacer esto ofrecemos para los socios copropietarios co-inversores las inversiones para cualquier presupuesto desde 50 dólares pueden estar dentro de nuestra comunidad y plazos de planes de pago muy diferentes de una sola de un solo pago ha contado cómo se llama o bien buscar un plan de inversión amplio a 5 meses todo está disponible en nuestra plataforma somos socios que de una comunidad que cuenta ya más de 600.000 inversores entre ellos son culturas profesiones colores lenguas todo mezclado y aquí en esta fotografía que tomamos el año pasado cuando estuvimos los socios en el parque ecológico en 2000 en octubre de 2021 gozamos de esta compañía donde pudimos conocer a muchos países a muchas culturas a muchas personas que forman parte de nuestra gran comunidad también han estado los socios de Vietnam una comunidad grande enorme que está aportando mucho porque creen que sí que pronto también van a poder disfrutar de la tecnología en su país y disfrutar de los frutos que trae la tecnología aquí presento también una fotografía que tomamos en otro viaje en enero de 2021 en el fondo se encuentra este transporte de alta velocidad y uniflash de 500 kilómetros por hora y nosotros queremos finalizar financiando esta tecnología para que el uniflash se rueda con esta velocidad de 500 kilómetros por hora de que demuestre la seguridad y que todos los países que carecen de los transportes que se conectan entre grandes ciudades y las personas pueden desplazarse con comunidad a largas distancias pues ayudamos en esto y esta es una imagen que soy una entrenadora o coach certificada de Skyward Community junto con nuestro director Alexis Sohodoyf y nuestra maestra que nos dio las clases de aprendizaje y con esto os demuestro que pronto vamos a lanzar una promoción de los webinarios para aprender cómo trabajar en nuestro fondo de inversión Skyward Community si aún no sois socios quieren unirse al proyecto y capacitarse bienvenidos y los que ya están dentro de fondo de inversión no pierden las noticias que pronto pronto vamos a disfrutar de estas formaciones las páginas principales tomen la captura de esta pantalla para aprovechar la información en los recursos oficiales de la empresa conocer más datos de su interés todos invitados aquí pueden escanear el código QR para conectarse a nuestro canal de YouTube los que aún no se han sumado a nuestro canal bienvenidos y los que ya están también os invito a repasar el canal porque subimos la información cada semana tenemos muchos tenemos nuevos videos con información que también todos bienvenidos a compartir estas páginas con nuestra gente y Telegram invitados 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 a nuestro Telegram a formar esta comunidad a también disfrutar de las noticias a diario y comunicar con nosotros porque tenemos también chat donde hablamos de vez en cuando de diferentes cositas aquí os invito a registrarse en nuestro fondo de inversión piden la ayuda a vuestro asesor personal si tiene cerca una persona que os contó de esta oportunidad diríjense a esta para que les ayude en todos los pasos y aclare lo que os gustaría aprender y nuestra página es News Skyway Capital decisión depende de cada uno de nosotros porque nuestra decisión influye en el futuro tuyo en el futuro de la gente que te rodea y para tu hogar que es el planeta tierra con estas palabras cierro la presentación y os dejo mis contactos si quieren enviarme una carta a preguntar algo o bien hablar qué temas les gustaría escuchar en los webinarios bienvenidos si tienen preguntas también bienvenidos ahora que puedo responder unas cuantas preguntas si las tienen hoy tengo un público muy grande muchísimas gracias por todos los que han sumado hoy y espero que les haya gustado toda esta información hoy hemos hablado sobre la tecnología en qué consiste qué características tiene en la mayor parte hemos hablado hoy del sistema de seguridad que es especial de nuestro transporte del sistema de descarrilamiento y Karina H de Ecuador nos contó sobre temas que en particular afectan al país de Ecuador y también hemos hablado cómo pueden unirse en nuestro fondo de inversión y que cómo la tecnología soluciona los problemas existentes de transporte ahora no veo ningunas preguntas por el YouTube al menos me permiten revisar en el chat de YouTube o de Mirapolis no veo ningunas preguntas de acuerdo entonces vamos a ver el video para finalizar la presentación no sé no se abre no sé por qué está os pongo este video para despedirse disfrútenlo y hasta la semana que viene nos vemos otra vez aquí en en nuestro canal de YouTube o los que pueden entrar por Mirapolis saludos hasta saludos